Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si has llegado hasta aquí es porque has perdido algún archivo o lo has movido de sitio y no te acuerdas en qué ubicación lo tienes en tu ordenador. Este tutorial es muy sencillo, pero lo veo bastante útil porque yo mismo ayer perdí un archivo de 200 GB y no tenía ni idea de dónde lo había puesto. Y el caso es que debería de tenerlo en el ordenador, en el PC, pero no sabía dónde lo tenía. Así que acudí al buscador de Windows que nos permitirá encontrar, localizar cualquier documento, carpeta, archivo, foto, etc. Para ello es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es ir a Inicio, aquí en la parte izquierda inferior de la pantalla, le damos a donde dice Cortana y aquí ponemos el nombre del archivo que queremos buscar. Por ejemplo, yo quiero buscar un archivo, por ejemplo, que es este, RetroStone, que es una consola que yo tengo. Aquí me saldrán todos los archivos referentes a la RetroStone. Como podemos ver, si pincho aquí, puedo abrir el PDF, ¿veis? O, bueno, lo he cerrado. O también me sale la ubicación en la que está el archivo, lo cual es muy útil y también podemos ponerlo por aplicaciones, ¿vale? Que nos dice, por ejemplo, las aplicaciones de Microsoft Store que se llama RetroStone, solo encuentra esto. Correos electrónicos, también si hacemos búsqueda en web sobre RetroStone, ¿veis? Y nos sale aquí las búsquedas de las páginas web y también si le damos aquí nos aparecerá si queremos hacer la búsqueda por carpeta, configuración, documentos, fotos, música, etc. Así que ya está. Básicamente, esta sería la forma de localizar archivos perdidos en Windows 10. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que le deje a me gusta, que os suscribáis y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo de Tutowin10. ¡Hasta luego!